Una lamentable noticia para el universo de la lucha libre El luchador Andrés Reyes González, mejor conocido en este ambiente como Universo 2000 Hermano de Máscaraño 2000 y 100 caras, Los Capos de Capos Se encuentra internado después de sufrir un infarto al corazón Lo que lo tiene muy delicado en estos momentos Cabe mencionar que esta es la segunda intervención de Universo 2000 Ya que el año pasado ya había sufrido un infarto Este sería el segundo Esperemos que logre superar esta situación y que pronto se mejore Desde Mérida, Yucatán y entre todos los aficionados Le mandamos un fuerte abrazo y una próxima recuperación Vamos Universo, tú puedes, no te rindas A pe define practicing étroquilla Lo que solicita sea ałamera Universo, tú puedes, no te rindas Universo, tú puedes, no te rindas